Somos Racescine y nos encontramos en la Tomodachi Fest Vamos a darles un saludo a todos aquellos que participaron de este evento A pesar de que la policía no quiso que lo hiciéramos Así que vayámonos derechito al vicio para ver Qué novedades y qué cosillas Merkai podés encontrar acá del mundo otaku Aunque fueron pocos los puestos que se pudieron abrir por el tema de la policía El evento estuvo bastante copado, la gente pudo estar de picnic Y un grupo puntualmente de cosplayers se reunió para pasar la tarde juntos Para estar disfrazado de sus personajes favoritos y estar con los amigos Y recibimos un saludo especial de algunos de ellos Y luego de pasar un rato por el barrio chino Por ver a un poquito de Merkai, sacarnos fotos con algunos cosplayers Nos volvimos para nuestro rancho, para nuestra casa Y próximamente nos preparamos para un próximo evento Saludos a todos y muchas gracias ¿Alguna marca que prefieras de Merkai? ¡Monsters! ¡Monsters! ¡Que se vayan todos a la mierda!